Herrera Incope. Estar informado. Hombre, aquí está Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal usted? Muy bien, después de estos días tan intensos. Fenomenal. Ah, eras tú. Penitenciales. Penitenciales. Sí, ha debido sufrir el señor Herrera mucho. Pues, hombre, la penitencia siempre es penitencia. Como el nombre de la rosa, penitenciagite. Hay los de punta con tu sufrimiento, Herrera. Penitenciagite. Exactamente. Penitenciagite. Oye, Herrera, que no sé si es porque es lunes, aunque tú siempre estás muy espabilado los lunes, pero déjame que salga de dudas después de escuchar al señor Lambán, presidente de Aragón. ¿De verdad es del mismo partido que Pedro Sánchez? ¿O se te ha colado aquí un espontáneo? A ver, yo decía que la... Vamos, creo yo, ¿eh? De lo más destacado que ha señalado es su... La forma que él tiene de entender cómo deberían proyectarse los pactos de los dos grandes partidos. Y, desde luego, no. Bueno, el desprecio que le ha hecho al sumar y a todo esto ha sido olímpico. Sí, sí. Olímpico. Eso me ha parecido muy interesante. Y habla de acuerdos con el PP, incluso. Claro. Lo que pasa es que también él dice, ya me quedé en minoría. Es verdad, se quedaron en minoría arrasadora. O abrumadora. Y entonces, claro, pues al final tienen que pactar con quien tienen que pactar. Y él pactará, si puede, con su mar y con la chunta y con todo el que se le ponga a tiro. Y el otro igual. O sea, que es que, claro, ese es el problema. El problema que denuncia él, y yo creo que con toda la razón... No lo dice él, esto lo digo yo. Lo que voy a decir a la continuación es que la moción de censura de Sánchez ha legalizado, ha legitimado cualquier clase de pacto en España. Y eso, yo creo que es malo para la política. Pero bueno. Bueno, a ver. Bueno, Herrera, pues el tema del día, claro, toca muchas emociones y muchas sensibilidades. Son las burlas que se hicieron en la televisión catalana a la Virgen del Rocío. A mí me ha sorprendido. O sea, sabía que este tema iba a tener recorrido, pero no está esta respuesta abrumadora de los oyentes de Herrera en Cope. Mira, los he dividido en dos. Hasta donde tú digas. Pero vamos a escuchar primero a los primeros ofendidos, que son los andaluces. Y desde allí nos dicen su opinión Antonio, Mauro, María, Enrique o Mercedes. No hay derecho a esto, tío. No hay derecho. Nosotros hicimos con los catalanes esto y lo otro. ¿No escuchan los españoles meternos con las zardañas y con esto y con lo otro y con lo otro? Nos metemos con las cosas regionales de ellos. Nos metemos. No tienen vergüenza. A los insultos, a la Virgen del Rocío y al mundo rociero. Amigos rocieros, ni un voto a la gente que no hace nada por defendernos. Ni un voto. Mire, es que lo del tamao catalán ya es algo que chirría. Esa falta del respeto por las ideas de los demás, por las costumbres de los demás, como si fueran una raza superior. Soy andaluz. Llevo 35 años trabajando en Cataluña y nunca en mi vida he visto TV3 porque desde el instante cero vi que eran unos racistas. Ya está bien de ridiculizar a los andaluces. Ya está bien que nos dejen vivir nuestra vida, que nos dejen vivir nuestra Semana Santa, que nos dejen vivir nuestra Feria de Abril, que nos dejen vivir nuestra manera de ser, que nosotros no nos metemos con los catalanes. También tiene ellos sus defectos. Y nunca, nunca, jamás se los decimos. Hay que decir, Herrera, este matiz es importante, que también muchos catalanes se han dado por ofendidos y que también muchos catalanes... Es que hay una gran devoción a la Virgen de Rosario en Cataluña. Es que, para empezar... Y luego hay gente con sentido común, ¿eh? Claro, claro. Mucha. Ahora si nos da tiempo, de hecho, escucharemos... Sí, sí nos da tiempo, ¿verdad? Porque creo que es un tema interesante. Ya verás como en la siguiente selección de oyentes nos aparece gente también de Cataluña, que además lo resume muy bien. Mira, son Roberto, Marco, Mariano y Javier. Carlos, ¿de qué te extrañas? Si esto es lo que os han hecho toda la vida. Toda la vida os han despreciado a los andaluces, a los extremeños, a Castellano Manchegos, a los de... Vamos, las dos Castillas, Castilla la vieja y Castilla la nueva. ¿Cuánto eran las Castillas esas? Os han despreciado toda la vida. De hecho, os bautizaron con el nombre de Charnegos. Qué valientes sois los de TV3 contra colectivos que sabéis que no van a usar la violencia para defenderse. Qué valientes, qué machitos. A que no tenéis las mismas tarices para hacer lo mismo contra el Islam. Mire, lo de la TV3 lo he visto y la verdad es que da asco y vergüenza. Eso no es hacer humor ni otra cosa. Me recuerda un día a la televisión vasca, no sé si era uno de los dos canales, cuando ETA estaba matando, que no ha desaparecido por otro lado, que se pusieron a hacer un show, a hacer el muerto, ya sabes, el ahorcao. Creo que cuando la respuesta a un mal esquete que le pida disculpas, estamos altos de pedir disculpas a los españoles, creo que está todo dicho. Sí, este catalán, Javier, la verdad es que lo resume muy bien. Y como él hay muchos, esto hay que decirlo, no son los catalanes, no es Cataluña, ha sido la TV3 y una parte de los catalanes. El supremacismo catalán, el supremacismo xenófobo catalán. Bueno, ¿y de otras cosas? Sí, tenemos aquí un poquito de todo. Te he traído un variadito sobre la economía, sobre el turismo, vamos bien, vamos mal, cómo funciona la administración, qué dice María Jesús Montero de todo ello, son Félix de Gijón, José Luis de Santander, Eduardo de Barcelona y Josefa de Andújar. Se habla de que, buf, el turismo que está llenando todo y tal, bueno, yo hoy solo pienso una cosa, 3 millones de funcionarios que tienen todo asegurado, el sueldo, las pagas, todo asegurado, más luego otros 200.000, 300.000 jubilados de más de 2.000 euros, etc., pues ya son esa gente. Estos los datos económicos dan a España como un desastre, por todo, hasta el Banco de España, que creo que es del mismo equipo. Pero viene este señor, el que yo quiero es que yo te diga, y dice, sí, pero puede haber sido peor. Oye, claro, todo puede ser peor, pero también puede ser mucho mejor. La administración va bien, pero yo tardé dos meses y medio en conseguir una cita para ver qué pasaba con una deuda que tenía con ellos, que la pagaba al mes, me dejó de venir los recibos, fui para allá, y resulta que de 3.000 y pico euros que me faltaban por pagar, ha desaparecido la deuda. No se puede mentir con más desparpajo que María Jesús Montero. Resulta que esta individua viene de Andalucía, del gobierno más corrupto de Europa, el gobierno del PSOE de los Eres, y esta mujer fue consejera de Hacienda, arruinó a los andaluces. Bueno, seguía diciendo, ahora está en arruinar a España, y todo venía al hilo de ese comentario que fue esta mañana recordando las frases de María Jesús Montero sobre la oposición. Sí, sí, sí. Las gafas oscuras. Las gafas oscuras. Bueno, la frágula, impiden que te deslumbre el sol cegador. De Sánchez. El sol cegador de Sánchez. Y algún otro bloque de varios al final, muy rápido. Muy variadito, te pongo cosas que son de política, que son de sequía, que tú has señalado desde hace tiempo que es el problema del futuro y lo va a ser, y luego un mensaje desde Andalucía, a ver qué te parece. Son Carlos, Javier, José y Juan. El agua te falta siempre, pero vamos, esta primavera, esto va a ser la ruina total. Los cereales, vamos, no sé si se van a poder cegar en ninguna parte. Mensaje a Alberto Núñez Feijo. Ya te puedes ir entendiendo desde ya con Vox, porque la izquierda se va a entender. Entre ellas, la izquierda no es suicida y harán causa común para seguir en la mamandurria otros cuatro años a nivel local, autonómico y nacional. El desbarajuste es total. Podemos va, por un lado, dando caña o llorando. Se ha creado el nuevo partido por parte del Partido Socialista, de sumar, sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Herrera, que he estado en Sevilla, allí mirando por todos los balcones y por todos los sitios, digo, a ver todos los que midan más de un 80, a ver si le veo. Pero nada, que no hay manera. Pero bueno, que he visto al Cristo de las tres caídas, que con eso ya tengo bastante. Pues mire, yo estaba cuando llegó a su templo el Cristo de las tres caídas de Triana. Fue una mañana espléndida, lujosa, de Viernes Santo, con más calor que robando camellos. Pero fue un momento más... Pero claro, Sevilla tiene muchos kilómetros cuadrados, bueno, muchos metros cuadrados, y no es fácil. Lo gracioso es lo deloteador de balcones buscando tíos de balcones. Un loteador de balcones. Un gastador. Exacto.